Nos encontramos en esta mañana con Nereo Mariani, otro joven de nuestra ciudad artista que, bueno, en este caso queremos conocerlo un poquito más. Nereo, bueno, primero muy buenos días, la verdad que te felicitamos por todo lo que estás haciendo. Queremos que nos cuentes un poco de vos, digo, la edad que tenés, cómo empiezas, cómo empezás a incursionar en la música. Contanos de tus primeros pasos. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, yo arranqué a cantar, en especial tango, hace dos años en pandemia. Tengo 16 años y, bueno, me incursioné principalmente en el tango porque siempre fue un género que me gustó mucho y la verdad que, bueno, en pandemia dije, bueno, tengo que arrancar a cantar y así que me decidí por el tango, sí, sí. O sea, directamente te fuiste al género tango, no incursionaste en otro ritmo. No, 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 me gusta la música en sí, pero me incursioné en el tango como canto, sí, sí, sí. Perfecto. Y empezaste en pandemia, digo, o sea que no hace tanto tiempo, hace aproximadamente dos o tres años. Exactamente, arranqué hace dos años, siempre me gustó cantar, pero nunca había arrancado canto, una materia pendiente que tenía y, bueno, decidí hacerlo en el tiempo libre de la pandemia. Perfecto. ¿Y lo hacías de forma virtual? Sí, de forma virtual con un profesor desde Buenos Aires, Eduardo Pulis. Muy bien. Bueno, Nereo, sabemos que has tenido algunas presentaciones ya en público. Bueno, contame cómo te fue en esas presentaciones, cómo te sentiste y dónde fueron esas presentaciones. Bueno, acá en Salto tuve la oportunidad de cantar dos veces en el año en el Club Progreso. En Buenos Aires tuve la oportunidad en Bar Quintino y La Cumparcita y el 9 de octubre de este año pude cantar en el Homero Manzi, en esquina de San Juan y Buérez de Buenos Aires. Bueno, has tenido entonces muchísimas presentaciones en poco tiempo. Sí, la verdad que tuve la suerte y agradezco principalmente a mi profesor que fue quien me dio la oportunidad y me anima a seguir. Ok, Nereo, contanos, por ejemplo, cómo ves, desde tu perspectiva, digo, desde tus conocimientos, cómo ves el tango en las nuevas generaciones. Yo creo que el tango, soy de los que creen que el tango no va a morir, creo que tienen seguidores, acérrimos seguidores, aunque no se escucha tan asilo como era antes, creo que se va a seguir escuchando, no creo que vaya a morir. ¿Cuál es tu referente o tu ídolo? El polaco Goyenech, Roberto el polaco Goyenech. Obviamente, obviamente. Nereo, contanos ahora, por ejemplo, digo, un poco, ¿tu familia viene? ¿Sos de familia de artistas? ¿Tenés familiares que son músicos? ¿De dónde viene tu pasión por la música? No, la verdad, algo medio peculiar. En mi familia nunca se tocaron instrumentos, ni se cantó, y el género del tango tampoco se escuchó mucho en mi casa, mis abuelos sí, pero porque en su momento se escuchaba nada más. Se escucha otro tipo de música y empecé a escuchar Cacho Castaña y me gustó. Y ahí empecé a incursionar. Bueno, la verdad que es impresionante, sobre todo, porque como vos decís, no tenés familiares directos, por lo menos que sepas, que tengan algún tipo de incursión en la música o en los instrumentos, y sin embargo, a vos te dio por ese lado. Sí, sí, tal cual, tal cual. Nereo, ¿tenés algunas presentaciones pronto? Sí, quería invitar a la gente de Salto, y bueno, a alrededores también, al Teatro Roma, el sábado 3 de diciembre, el próximo sábado, a las 9.30 horas. Estamos organizando con mi papá una velada de tango, con cuatro cantantes, incluyéndome, viene Eduardo Pulis, Ricardito Marín y Alicia González, el trío Dugo Pagano, de Luján, y bueno, presentadores y bailarines desde Buenos Aires. Así que bueno, los invitamos. ¿Vas a estar entonces presente en el Teatro Roma, a partir de qué horario? De las 9.30. Las entradas están disponibles en Farmacia Mariani, Saber y Sarmiento. Excelente. Bueno, Nereo, la verdad que te felicitamos por esto, ¿no? ¿Fue un desafío para vos? ¿Al principio tuviste algún tipo de duda o siempre fue la firmeza de ir por la música y por el tango específicamente? Cuando arranqué fue por el tango, sí, especialmente. No fue fácil al principio, y bueno, más con mi edad. A veces no es tan común en chicos de mi edad y no es tan fácil conseguir compañeros de tango de mi edad. Pero bueno, intentamos de a poquito ir consiguiendo, sí, sí. Bueno, Nereo, entonces reiteranos la presentación que tenés ahora este fin de semana para que, bueno, obviamente todos vayan a verte. Bueno, en el Teatro Roma, el sábado próximo, sábado 3 de diciembre, a las 9.30 horas, como mencioné, con cantantes, bailarines, un trío de músicos, y las entradas están disponibles en Farmacia Mariani. Excelente. Nereo, felicitaciones. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. La noche se hace larga, vida tiene un karma a cantar, siempre cantar. Tu voz, que al tango lo emociona diciendo el mundo y como a que nadie le cantó. Tu voz, que muertes en el asma, respira con el asma de un viejo abandona. Nereo, estos días,ỉos. Canta, dale, canta con arena. Tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, mi Juárez me condena, honorable con pena. Con su gran abandona Dios. Cuánto hay la gente está aplaudiendo, Y aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor